Muy bien. Entonces, tal como quedamos el sábado en la tarde, ya no me acuerdo de qué hora, se ingresó la propuesta para los efectos de tener un informe común de la Comisión Mixta para ser presentado a la sala de la Cámara primero y al Senado después. Como llegó antes de la hora que habían planteado, supongo que todos han tenido alguna oportunidad de echarle una mirada, sino de todas maneras, Soledad, lo que podemos hacer son dos cosas, o echarle una lectura rápida, es bastante largo, o revisar aquellos puntos que implicaron las indicaciones, no más que se conversaron. Creo que lo segundo sería más efectivo. ¿Se les parece? Entonces, Soledad, vamos artículo por artículo, viendo que las indicaciones hayan quedado tal cual las aprobamos. Usted es la testigo de FED. Sí, Presidente, bueno, en el artículo 1 no había dificultad, se había aprobado con el cambio de algoritmo de 10%. Después, en el artículo 3, número 3, respecto de la facultad del Servicio de Impuestos Internos para revisar o fiscalizar los valores que corresponden a las operaciones. Un poquito más abajo, Eduardo. Allí se agrega un inciso que tienen ustedes en pantalla, al que se le agregó una oración final a solicitud de la Comisión Mixta. Ah, perfecto. Justamente, la solicitud de que fuera imperativo a la fiscalización en algunos casos. Entonces, en definitiva, quedó el Servicio de Impuestos Internos para revisar o fiscalizar los valores que correspondan a las operaciones que se acojan a lo contemplado en este artículo y aplicar a su respecto lo establecido en el artículo 64 del Código Trinitario o lo contemplado en el artículo 41, letra E, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y el agregado es, asimismo, el Servicio de Impuestos Internos deberá revisar anualmente el gasto por amortización de intangibles en caso de que dicho desembolso corresponda a un monto superior al 30% de la renta líquida imponible del contribuyente. Ok. Ahí se incorporaron las dos propuestas hechas por el diputado Baut y los controles que hubieran monto o hubieran porcentaje en todo el debate de los senadores. Efectivamente. Bien. Enseguida se incorpora aquí en este mismo artículo un número 4, nuevo, que es el que señala, reemplazarse el inciso primero del artículo 29 transitorio de las frases 6 meses, después de la publicación de la presente ley en el día oficial por 10 meses después de la entrada en vigencia de la presente ley. Ahí no se había solicitado, digamos, ninguna visión. Eso se presentó en los mismos términos en que se presentó. Luego se incorporan un artículo 5 y un artículo 6. El artículo 5, que reemplaza transitoriamente el inciso tercero del artículo 64 de la ley sobre impuestos a las ventas y servicios contenidos en el decreto ley número 825 de 1974, las palabras dos meses por tres meses, a partir del mes siguiente a la publicación de la presente ley en el diario oficial y hasta el 31 de diciembre de 2021. Y luego el artículo 6, que es el bono de apoyo a microempresarios y conductores de transporte determinados de pasajeros. Aquí la única decisión que se está haciendo es que, respecto de la fecha de solicitud, que originalmente decía que podrá ser solicitado en un plazo de 60 días, y se cambió por un plazo de hasta 60 días, para que quede claro que es desde la publicación de la ley y con un tope de 60 días para solicitarlo. Eso está presentado en esos términos. Luego, el artículo, se incorporan dos artículos transitorios, el artículo segundo, que dice relación precisamente con este artículo sexto incorporado previamente, que se refiere al financiamiento, con el fin de financiar el beneficio que se establece en el artículo sexto. Ahí no se había solicitado que se incorporaran enmiendas, digamos, y se fue presentado en los términos en que se discutió el día sábado. Hay algunas enmiendas formales relacionadas con completar los nombres del ministerio, ese tipo de cosas, pero los textos, digamos, son los mismos. Luego, el artículo tercero transitorio, aquí sí se hicieron cambios a solicitud de la comisión. El artículo tercero transitorio es el que se refiere a la mesa de trabajo. Le voy a dar lectura. Artículo tercero transitorio. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fundación y Turismo constituirán en el plazo máximo de 20 días, contado desde la publicación de la presente ley, en la mesa de trabajo de conformidad al Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño, a que se refiere el artículo cuarto de la ley número 20.416, con las principales organizaciones representativas de las pequeñas y medianas empresas, incluyendo gremios sectoriales o regionales que tengan personalidad jurídica y una antigüedad de al menos dos años, cuya lista total de asociados directos e indirectos sea pública, y con los organismos públicos vinculados con su fomento y desarrollo que correspondan. La mesa tendrá por objeto evaluar la implementación de lo acordado en el plan de emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica del empleo al anero de un barco de convergencia fiscal de mediano plazo, suscrito el 14 de junio de 2020, y deberá analizar y proponer medidas de apoyo. La mesa tendrá una duración de 12 meses, deberá reunirse cada 15 días, ya sea a nivel nacional y o regional, y sus actas de trabajo serán de público acceso. Ahí están las modificaciones. Mensualmente, y por el plazo de un año, se deberá informar a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras sobre los avances en la implementación del plan de apoyo para las pequeñas empresas. El Ministerio de Hacienda estará presentado en la mesa de trabajo del inciso primero por el subsecretario de Hacienda. Muy bien. Gracias, Soledad. Una consulta, Soledad. Usted tiene consignado la obtención del diputado Mulet donde corresponde, ¿no es cierto? Sí, se abstuvo en tres temas. Se abstuvo en lo del 10%, en el número 3 del artículo 3º, esto de la fiscalización, y se abstuvo también en el número 4 nuevo, que incorpora al artículo 3º la proposición del ejecutivo presidencial. Ok. Bien. ¿Alguna consulta? Ah, Soledad también, veamos el informe financiero. Sí. Bueno, el ejecutivo hizo llegar un informe financiero complementario para este proyecto, que supongo que es lo que motiva la presencia del director de presupuestos. No sé si quiere que le dé lectura entero o... Tal vez sería mejor que Mati lo explicara brevemente, por si hay alguna consulta directa a él. ¿Pero director? No, creo que es el director. ¿Ustedes lo que hacemos en este informe financiero es... No, se oye bien, Matías. Matías, tal como los directores de presupuestos anteriores, hablando bajito y no se entiende nada. Es la vieja táctica. He aprendido ya. Es que algo pasa, siempre que habla de ahí, no se escucha nada. No sé si es el micrófono del computador o... ¿Y se escucha mejor? Ahí sí. Bien, entonces básicamente lo que... Los cambios principales en el informe financiero tienen que ver con la disminución de la tasa de impuestos de primera categoría. Como pueden ver ustedes en la tabla del cuadro número uno. Básicamente lo que se hace ahí es actualizar el impacto en la menor recaudación del impuesto de primera categoría, producto de la rebaja de la tasa del 10%, donde los valores pasan a ser, los guarimos pasan a ser 296.000 millones, 312.000 millones, 323.000 millones para el año 21, 22 y 23 respectivamente. Valores más altos, digamos, que los que teníamos en el informe anterior, producto de la rebaja en la tasa al 10%. Y, en consecuencia, tenemos un menor crédito tributario por un monto mayor, digamos, dado que esto se rebaja, ¿no es cierto?, de los impuestos pagados por las personas, en este caso por los empresarios PILA, dueños de esta empresa. Ese sería el primer impacto en el informe en lo que es la disminución de la tasa de impuestos de categoría. Después, en el informe también se menciona la postergación de la entrada en vigencia de la boleta electrónica por algunos meses, el aumento del plazo del pago de IVA para las PYMES. Y, finalmente, el beneficio de los microempresarios y conductores de transporte remunerado de pasajeros, donde, básicamente, el impacto financiero aquí tiene dos aristas, básicamente. Uno, que es el bono, el beneficio, donde se estimó un universo máximo de beneficiarios de casi 170.000 para el bono. Con un monto del bono de 350.000, el costo fiscal son 59.359 millones. Y, en el caso del préstamo, se hace una estimación, una aproximación, que el 75% de los potenciales beneficiarios van a acceder al préstamo por un periodo, ¿no es cierto?, de tres meses, con un monto del beneficio promedio de 320.500. Y, respecto a lo que es el gasto fiscal, porque esto es un préstamo, ¿no es cierto?, que se va recuperando en el tiempo, nosotros estamos asumiendo un escenario donde el 25% del total prestado no se recupera, eso es lo que da un monto total de casi 18.000 millones de pesos. Con todo el gasto fiscal del beneficio para los microempresarios y conductores del transporte, alcanzaría 77.301 millones de pesos. Eso es, presidente. Hay un error, entonces, en la tabla que nos pusieron hay un error, dice 71.000, cuando dice préstamo. No, lo que pasa es que, eso es lo que le estaba tratando de explicar, que en el fondo el costo fiscal, presidente, es básicamente la suma del costo fiscal del bono, que son los 59.359 millones, más lo que uno espera no recuperar del préstamo, que es un 25% de ese monto. Y eso lo tenemos en 17.000 millones de pesos más abajo. Eso dice recursos movilizados. Claro. Exactamente. Entonces, recursos movilizados, el otro es gasto fiscal. ¿Entiendes? Sí. Está claro, en el texto abajo está claro. Gracias. Gracias, diputado Pérez. ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, lo que hacemos es proceder. Sí, senador Coloma. Diez segundos, es para mi dato. Esa cifra quebrada de 320.500, que es bien rara conceptualmente, yo entiendo que obedece al tema del salario mínimo, básicamente, ¿no? Ese era el concepto, ya, porque es curioso el guarismo. Pero ahora lo entiendo perfecto. Gracias. Gracias, senador. Bien, entonces, como estamos citados para los efectos de ratificar lo que ya habíamos acordado, la señora Soledad puede dar por aprobado el informe y se supone que lo veríamos mañana en la sala, a partir de no sé qué hora, de acuerdo a los comités. Este informe va primero a la Cámara, presidente. Sí. Tiene razón, perdón. Va a tercer trámite. Creo que piensan que el jueves lo podríamos ver nosotros, porque el miércoles está migración. O sea, a menos que la Cámara lo vea mañana y lo despache y alcance, alcance, claro, justamente. Bueno. ¿Una consulta, senador? Senador Monteprimero y después el diputado Núñez. Jorge. Yo, antes de cerrarse esto, quiero, en primer lugar, decir que a mí me preocupa mucho el informe de la señora María Soledad Aravena, porque hay bastantes argumentos y cosas que pedimos que quedaran en el curso del debate. En particular, los razones de la inadmisibilidad de ponerle restricción a la depreciación, a las empresas que podían acogerse, lo mismo respecto a la depreciación instantánea e intangible. Los techos. Me preocupa que eso quede claro en el informe, porque aquí no estamos viendo el informe, estamos viendo básicamente el articulado y entiendo que no debe estar todavía. En segundo lugar, quiero dejar constancia de que cuando conversamos de esto, sobre todo el artículo que se refiere a la mesa, nosotros insistimos en la importancia de que hubiera un objetivo que no fuera solo evaluarlo del plan de emergencia, y Pepe García incluso agregó que aquí habían otros propósitos. Y nos preocupa mucho de que la mesa trabaje con la realidad, no solo con el plan. Cuando discutimos el plan de emergencia, nosotros a través de una economista que vino y presentó los distintos tipos de pequeñas empresas y los distintos tipos de realidad respecto a los cuales hay que tener respuesta. Aquí se evalúa el plan de emergencia, pero no la realidad de las pymes. Y pedimos en el debate, no fue acogido, y yo lo asumo. O sea, el ministro consideró que no era pertinente, que bastaba con lo del plan, pero el plan es muy incompleto en pymes. De lo más débil del plan es la parte pymes, por eso queríamos insistir en eso. En segundo lugar, nosotros insistimos en la necesidad de que no hubiera requisito a los dos años. Obviamente que eso deja fuera a una pymes y a otras organizaciones que se van recomponiendo en un segundo o tercer nivel. Y los dos años es algo bastante restrictivo para lo que se supone que van siendo la forma de articularse de las pymes. Pedimos que eso no estuviera, pero quedó. En tercer lugar, nosotros insistimos también en que la mesa tenía que tener un carácter nacional y cuando correspondiera, y también regional. Y tomando, como dice, honrando el acuerdo, porque el acuerdo dice exactamente tanto a nivel nacional como en cada región del país. Y no nos queremos poner con ese detalle, pero que sea distinto lo nacional que lo regional, lo pedimos, pero nos fue acogido porque son mesas distintas. Eso dice el nuestro entendimiento. Y cuarto lugar, y último, yo entendía que había una cierta idea de que el protocolo, las propuestas para protocolo, con las distintas cosas que planteábamos, iba a quedar de alguna manera incorporado, finalmente como referencia, como algo. Pero no queda, quiero simplemente dejar contancia y pido que en el informe final también esté la propuesta de protocolo que hicimos, señora secretaria. Ya está incorporado, señor. ¿Ah? Ya está incorporado. Carlos, el acuerdo que acordamos. Pero que quedara, pero deja de terminar, pero que quedara como al menos como antecedente que se presentó porque no quedó como referencia dentro del marco de la mesa de ninguna manera. La mesa está orientada a evaluar el plan de emergencia más que a construir respuestas a determinados problemas que son distintos. Por eso quería dejarlo en claro. A ver, en el acuerdo final que me tocó a mí hacer el resumen propuesta, dos cosas para aclarar. Una, que lo que venía establecido en el protocolo, quedamos que formaba parte del informe y se presentaba como una propuesta de temas a discutir y a proponer por parte de la mesa. O sea, se le va a enviar a la mesa. Y lo segundo es respecto de las mesas, hicimos la salvedad de las mesas regionales justamente por lo que se ha dicho acá. De manera que eso también está dentro del espíritu del acuerdo. Pero no está en el texto. No, pero en la redacción que hicimos, se entiende que primero se tienen que reunir cada 15 días y las mesas tienen un carácter regional y también nacional. ¿Sabes lo que pasa? Que eso no lo dice y además dice I.O. nacional o regional. Esto me lo plantearon las distintas organizaciones de PYME que encuentran que son pobreza y más porque lo más probable es que no a nivel regional. El I.O. que lo había puesto yo se cambió y quedó solamente I. Mira el texto. No, en la proposición viene I.O. Se puede poner solo la I. Soledad, acuérdate que en ese debate fui yo el que planteé el I.O. Y después la mayoría de la mesa me dijo, oye, mejor dejarlo solo con el I por las razones que aquí se están dando. Así que corrijámoslo de inmediato para evitar cualquier malentendio. Presidente, pido la palabra. Después del diputado Núñez que le había pedido, don José. Ya, gracias presidente. Yo entiendo que ahora se está aprobando al referéndum lo que ya se votó el día sábado. Así es. Yo pido que la secretaría consigne que yo voto de manera similar a como lo hizo el diputado Jaime Mulet el día sábado, ¿ya? Para el acuerdo de la comisión formal. Y lo segundo, Jorge, quería reiterar, entiendo que lo acordaron. Yo le pregunté a Jaime Mulet, pero igual quería hacerlo formal que esto se vota, al menos en dos proposiciones separadas. Digo, al menos porque no sé si es que acordaron votar de otra manera. Me reacciono que, por una parte, un famoso acuerdo con los premios del transporte independiente de ese menú. ¿Perdón? Acordamos que el artículo, la petición suya, Daniel y de otros colegas, que el artículo referente al acuerdo con el sector transporte se votaba por separado. Senador García. Presidente, muy breve, para reafirmar lo que usted decía recién, en el I.O. nacional, I.O. regional, usted propuso eliminar la O y, por lo tanto, quedó nacional y regional. Y respecto, a ver, yo lamento un poco que el senador Carlos Monte haga una interpretación restrictiva de las materias a las que se va a abocar la mesa, porque no es así. Yo no sé si la Secretaría nos puede leer el artículo respectivo, pero la parte final dice de que es para, no recuerdo exactamente, pero es algo así, evaluar y proponer. No, no, no. Sí, pero, Pepe, mírate. Analizar y proponer medidas de apoyo. Analizar y proponer medidas de apoyo. Eso dice. Sí, pero, Pepe, lete, además, la letra F del informe financiero. Ahí es más clarito, es directo. Bueno, si a mí me gustaría que fuera como tú planteas, porque creo que vamos a tener que hacer presión desde otros lados para eso. Pero lo ideal sería que fuera un objetivo interno de la Comisión. Ahí hubo debate respecto de esto y se aclaró justamente por la lectura que hizo el senador García. Todos entendimos que no es evaluar, es proponer fundamentalmente. Vete la letra F del informe financiero. Y por eso es que, senador Monte, por favor, por eso es que en la propuesta de protocolo, donde vienen temas y vienen algunas iniciativas, acordamos que formara parte de la agenda que va a discutir esa mesa. Entonces, son las dos cosas que están combinadas. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Eso es lo que me había pedido la palabra. Pepe, ¿terminaste tú? ¿Senador García? ¿Sí? Ya. Bien. Si no hay más, entonces, secretaria, ojalá pueda, en el informe, como lo hace siempre usted, consignar lo que es parte del debate y cuáles son los énfasis que quisimos darle de manera bastante consensuada a los temas más sensibles. Muy bien. Entonces, damos por cumplir la reunión. El ministro quiere hablar, Jorge. Antes que hable el ministro, una pura pregunta. ¿No hablamos? ¿Quiere usted también hablar? Sí, yo también quiero hablar. O sea, no quiero hablar, pero me veo la obligación de hablar. Ya. No, es que ocurre que a mí se me... Lo mío es muy breve, es para que me repasen el acuerdo, el estatus que quedó del protocolo propuesto por el Senado del Monte y que, bueno, por lo menos yo a mí no respaldo. ¿Cuál es el estatus que quedó? Perdona, lo que a mí se me fue y volvió la señal 15 veces. Entonces, me perdí esa parte. No es que no entendí, no tengo esa parte. Ah, entonces, ¿cuál fue el...? ¿Qué es lo que vamos a decir al respecto? El acuerdo que adoptamos el sábado en la Comisión Mixta es que las propuestas que establece ese protocolo, porque más que protocolo, son propuestas, que compartimos en general todo, forme parte de la agenda de discusión de la mesa, como parte del informe también, en un acuerdo formal de la Comisión. Ya, eso está en el calito del informe, obviamente. Obviamente. Eso, para que... No, porque es importante, sí, importante. Ya, muchas gracias. No hablo más. Muchas gracias. Diputado Pérez. Sí, perdón, Presidenta, antes de darle la palabra al Ministro que la tenía pedida, precisar en el informe que diga la palabra propuestas. Porque no hubo protocolo. Fue propuestas. Gracias. Así se llama, Senador. Propuestas para protocolo. No, propuestas para la mesa. Si ya discutimos, antes del tema de la mesa. No, no lo discutimos nada. Señor Ministro, tiene la palabra. Mire que ya se nos... Está yendo la hora. El tema de la mesa, como si no supiera... Gracias, Presidente. No, muy breve. No se preocupe. Y pedir la excusa primero por el atraso. Estaba en una reunión de trabajo con la CUT. Eso me atrasó un poquito. Pero no, agradecer nomás la ratificación de lo que se votó al referéndum el día sábado. Y agradecer a todos quienes contribuyeron a esta discusión y aportar con ideas y mejoras. Eso es lo que quería decir. Y a usted por su intermedio, por la conducción en su calidad de presidente en estas sesiones largas que hemos tenido. Gracias. No se escucha. Que hable Chilin. Que hable Chilin, Presidente, que resuma todo como fue esto. Jorge, el micrófono. Bien, muchas gracias, Ministro. Entonces, habiéndose cumplido el objetivo de la reunión, se levanta, agradeciéndole al Senado Navarro que también se ha incorporado al final. Ese reglamento, Senado Lago. Olvídele, olvídele. Lo hablamos después. Ya, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Le agradezco a todos. Está un gusto, Lago, hoy día.